Música Nosotros tenemos la obligación, primero, de no olvidar lo que pasó. Es que yo lo dije y me sostengo, doctor Fernando, que parte del no, no entendieron. Es que le dijimos no a la impunidad, no a las curules, no a las emisoras. Es que le dijimos no a todo esto que la FARC empezó a hacer con el aval vergonzoso de un Congreso que con una proposición que no tiene ningún valor jurídico aprobó el acuerdo. Y mire, nosotros no podemos seguir bajo el chantaje de la FARC y la izquierda radical que permanentemente en el Congreso está denunciando que no se han cumplido el acuerdo, que el gobierno no cumple el acuerdo. ¡Por Dios! Que los que no querían ese acuerdo. Y quien no ha cumplido ni una sola palabra del acuerdo son la FARC. Quien no ha cumplido una sola palabra de ese acuerdo son la FARC. Quien se ha burlado de Colombia es la FARC. Y le parece a uno mentira que sectores políticos en Colombia y de la comunidad internacional que avalaron esa alcahuetería de la FARC, de la Habana, continúen hoy guardando silencio. Hombre, lo mínimo que deberían hacer es un mea culpa y reconocer el fiasco y la vergüenza que ha resultado ese acuerdo. Hasta el propio tráfuga de Juan Manuel Santos en estos días habló en contra de la JEP. ¿Cuántas sentencias llevamos en la JEP? Ni una, doctor Fernando. Ni una. Con delitos que se sabían. Con sentencias que ya estaban listas y con procesos donde ya se habían probado los crímenes en la Fiscalía y en la Justicia Ordinaria. Todo eso lo tiene la JEP. Y lo único, el gran logro que han tenido es que impidieron la extradición de Santrich y le permitieron que se volara para que el pobre cieguito ahora aparezca muy bien enfusilado y camuflado desde Venezuela amenazándolo. Ese es el gran logro de la JEP. El gran logro de la JEP. Y yo le agrego, y esto pues lo digo con inmenso dolor, la amnistía y el indulto que le decretaron a quienes me pusieron la bomba y asesinaron a mis dos escoltas. Como no eran sino dos escoltas no vale la pena, ¿no es cierto? Padres de familia que dejaron viudas, que dejaron huérfanos, que se fueron para siempre. Y los bandidos están en la calle con decisión de la JEP. Porque están muy arrepentidos. ¿A quién le pidieron perdón? ¿A quién indemnizaron? ¿Cuándo dijeron al pueblo colombiano quiénes eran sus jefes y quiénes les ordenaron poner esa bomba? Eso a la JEP no le importa porque la JEP es de ellos. No lo estamos diciendo nosotros, senadora. Lo dijeron ellos. Lo dijo Timochenko cuando llegó allá. Este es caso único en la historia donde estamos entrando a un tribunal diseñado por nosotros. Esto es inaudito, senadora. Y el problema del tráfico de las drogas. En el acuerdo ese maldito al que el pueblo colombiano le dijo no. Las FARC se comprometían a la erradicación de cultivos y a la sustitución de ellos por otro tipo de actividades agrícolas. Dígame una hectárea que hayan erradicado. Una hectárea y en dónde. Cuatro años después. Y siguen en un negocio que tiene el pequeño valor de 80 mil millones de dólares al año. Suponiendo que no sean sino 800 toneladas métricas de cocaína las que estén exportando. 80 mil millones de dólares. Son los hombres más ricos del mundo, senadora. ¿De eso hay conciencia entre sus colegas? Doctor Fernando, hay varias cosas. La primera, con lo que usted señala, el narcotráfico es de suma gravedad. Primero, porque ellos lo que hicieron fue incentivar, crear incentivos perversos para el narcotráfico. Primero, bloqueando la posibilidad de extradición. Dos, con una infamia y es considerar al narcotráfico delito conexo al delito político. Cuando la ONU y la OE han sido claras en que es un delito conexo al terrorismo. Pero, por Dios, ¿a quién le cabe en la cabeza que traqueciar pueda ser delito político? Y lo volvieron conexo al delito político. Pero, además, vienen bloqueando todo, doctor Fernando. Bloquearon la posibilidad de fumigación con glifosato desde el 2015. No contentos con eso y vienen entablando una serie de demandas para bloquear la erradicación manual forzosa. Y tienen proyectos de ley en el Senado para tratar de legalizar los cultivos ilícitos. De la mayor gravedad. De la mayor gravedad. Yo creo que en el Centro Democrático este es un tema que nos logra congregar a todos. El tema del no, el tema de cómo vamos a parar de una vez por todas esta infamia que ha venido provocando toda esta crisis de institucionalidad democrática en Colombia. Lo que le duele a uno, doctor Fernando, es cuándo van a reaccionar los otros partidos. ¿Cuándo quienes por ingenuidad o con un noble deseo de paz apoyaron este acuerdo engañados por la Fari Santos? Pero, Dios mío, a uno lo que le duele es que hoy, ante la evidencia, continúen callados. De los pocos senadores que yo he visto es a Juan Felipe Lemos, de la U, que reconoce que votó por el sí, que apoyó el acuerdo, pero que ha hecho críticas frontales muy fuertes contra esto. Pero uno esperaría eso de todos, de los políticos colombianos y de la comunidad internacional. Porque puede que en ese momento, por el anhelo de paz, de la supuesta paz, y engañados por Santos y la Fari lo apoyaran. Pero, Dios mío, hoy, ante la evidencia de este desastre, ¿quién puede continuar apoyando ese acuerdo, doctor Fernando? ¿Quién lo puede apoyar? Un acuerdo maldito en todas sus partes. Entregaron unas armas que nadie pudo ver, porque los delegados de la ONU las ocultaron. Recibieron unos fierros viejos inservibles y las dieron por armas de las FARC. Las tienen todas en funcionamiento para los que llaman los grupos residuales o para los del ELN de ahora, que eran los de las FARC ayer. Se cambiaron el brazalete. Un brazalete vale 50 mil pesos. Me imagino yo, o 20 mil, no sé cuántos. Se cambiaron el brazalete y ahora están hostigando al país. Lo tienen contra la pared. Los desplazamientos, los asesinatos, siguen los reclutamientos de niños con todos sus horrores. Continúa esta llegada a las ciudades a través del microtráfico. De manera que las cosas no pararon y no mejoraron, sino que empeoraron. Y empeoraron de qué manera para Colombia. Senadora, siga usted librando esa batalla porque el país la escucha, el país respeta lo que usted dice y siga preguntando. De la palabra no, ¿qué fue lo que no entendieron estos malditos? Y usted habla del Congreso que a través de una proposición convirtió en no en sí, pero no se le olvide la Corte Constitucional a la que le pareció muy constitucional. Que se hubiera hecho eso a través de una proposición en el Congreso de la República. ¡Qué vergüenza para la Constitución de Colombia! Senadora Paola Orguín, sí, diga usted. Antes de acabar, varias cosas. El país no puede olvidar la infamia, pero el país tampoco puede olvidar. Uno, usted fue uno de los pocos líderes del no desde el día cero. Líder del no. Contra toda, contra el aparato estatal, contra la FARC, contra quienes trataron de asesinarlo y asesinaron a su esquema de seguridad. Usted siempre estuvo con el no. Dos, no se derrota al que no se rinde y no nos han derrotado. No prescriben los delitos atroces y de lesa humanidad. Usted que ha liderado el no. Usted que ha sido faro de la democracia, nos está acompañando. Y yo sé que nos va a acompañar hasta el último día, porque esto no se va a quedar así. Viene un referendo para reformar la justicia. Y viene la presentación de los delitos de la FARC ante la Corte Penal Internacional, que es subsidiaria. Porque sabemos que aquí la JEP no va a hacer justicia. Y yo sé que, como siempre, usted va a ser un líder que va a ir hasta el final. Porque Colombia no merece una suerte distinta a que se haga justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!